... ...Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Hacke al Chef on Tour. Antonio, algún día todo esto será tuyo. Pero Gerardo, si más que el rey león y el hijo parecemos timón y pumba, tú y yo, no vayamos de leones si somos unos huevones. Pues es verdad, bienvenidos una semana más a Hacke al Chef. Hoy estamos en un sitio paradisiaco, como ustedes están viendo, es algo único que tenemos en nuestra provincia de Burgos. Este Hacke al Chef, no estamos en un safari. Que viene, que viene, que viene. Esos son bisontes. Lo que podemos ver ahí son caballos prevalskis, caballos tarpanes, son los animales en los que en la Edad Media vivían en estas praderas. Hace miles de años, en la Edad Media, no, perdón, en la prehistoria. Yo te digo, Gerardo, tú no sabías que yo soy alérgico a los caballos y a los perros de la vaca. Pero en plena Sierra de Atapuerca, no se logro dejaros como estamos, ¿no? Ya, ya, pero es que ya, el hackear a Antonio ya, empezamos a meter sus puntos débiles ya, que son las alergias. Pero ¿dónde metes aquí al campo, que yo soy más neciudad que un semáforo? Vas a disfrutar hoy, creo que como nunca. Y además, con invitado de lujo. Pero porque yo, mira, este césped solo lo he visto en el cárnero, Gerardo. ¿Cabe? Sí, ¿sabes? Con tanta mierda, ¿no? Sí, con tanto hueco, ¿no? Cabecera y comienza Hacke al Chef con Tour, hoy desde la Sierra de Atapuerca. ¡Campestre! ¡Huelo de juarros! ¡Hola ahí! Y un día de pequeño, jamón me dieron, y yo tonto de miles dije, que no lo quiero. Empiezas a estirar ya que yo, jamás se rompe la costuña y el gancho. ¿Dónde se cuelga? Si lejos me dan prima, si se revuela. Pues ya estamos aquí, en un sitio hoy impresionante, haciendo Hacke al Chef, Hacke al Chef on Tour. Antonio, hoy vamos a flipar. ¿Qué huele a barbacoa esto, a chuletillas o qué es lo que huele? No, pero olerá. Ah, olerá. ¡Fanny! ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues estamos felices. Un poco acongojados porque lo que tenemos ahí, pues, son animales. No hay que perder el respeto nunca a bisontes ni a cualquier animal, ¿no? Por suerte no son carnívoros, así que podemos estar de momento tranquilos. Bueno, ¿dónde estamos? Pues nos encontramos en Salguero de Juarros, estamos en Paleolítico Vivo, que es un parque del cuaternario en el cual hemos introducido especies que vivieron durante la prehistoria y entre las cuales, pues, hay dos en peligro de extinción, el bisonte europeo y el caballo de Prevalsky. El bisonte que le podéis ver detrás y los caballos que, bueno, les veremos también. Esos vienen, vuelven, hay Prevalsky, hay tarpanes. Y luego tenemos los tarpanes, que es el caballo que habitó en Europa, y el uro, que es el antepasado de los bóvidos. ¿El uro? El uro. Son esas vacas con unos cuernos enormes que estamos viendo también a lo largo de este reportaje, que lo vamos a ver del programa, ¿no? Exacto. Y que igual, el uro es el protagonista total del día de hoy. ¿Y quién es uro? Luego lo vas a saber. Pero claro, aquí se puede venir durante todo el año. Ahora es primavera, tenemos unas lluvias hace días atrás que, bueno, lo hemos tenido difícil, ¿no? Lo hemos tenido difícil, pero bueno, Paleolítico Vivo es una experiencia en la cual uno tiene que vivir la prehistoria, venga como venga. ¿A qué enseñáis a hacer fuego, a hacer flechas, a lanzar flechas, a pintar con positivo o negativo, como nuestros antepasados en las cuevas? Queremos que la gente conozca estos animales, pero que también dentro del Paleolítico tenemos que tener en cuenta que estaban las personas, los humanos, y explicar un poco la relación que tenían con ellos, pues cómo los cazaban, cómo era el aprovechamiento de los recursos, cómo las pieles, para hacer desde vestimentas hasta cabañas, cómo procesar todo lo que sería un animal como este, y que yo creo que vamos a ver parte de ello. Esto es una representación de lo que eran antiguamente estas cabañas de los chamanes, ¿no? Sí, esta cabaña, de hecho, está basada en una que hay en Chile, un poblamiento de hace 14.000 años, y donde hemos estado recientemente, y hemos podido hacerla allí, y hemos decidido replicarla aquí. Porque, bueno, ya habéis visto el poblado paleolítico de hace 500.000 años, con recreaciones como Pinceben, ya hoy como Pinceben, como Terramata, perdón, y ahora pues hemos dado un pasito más adelante. ¿Quién te iba a decir, Antonio Arramán, cuando empezaste esta temporada de Hack al Chef o tú, que ibas a cocinar aquí? Que yo la única cabaña que había visto era la de los Playmobis. Pues mira, una más bonita que tienes aquí, y hoy vamos a disfrutar porque, además, es paleolítico vivo, y lo vivo lo tenemos detrás. Van a estar campando a sus anchas por aquí todos los animales en este robledal inmenso y en estas praderas de Salguero. Bueno, ¿qué más hay que decir? Bueno, ya hemos visto el teléfono y la dirección, por si quieren venir aquí a hacer esta especie de safari burgalés en plena sierra de Atapuerca, ¿no? Pues mira, yo lo de cazar lo llevaba bien seguramente, pero lo de cocinar se me daba fatal. Así que como mucho, yo os puedo enseñar cómo en la prehistoria esta gente preparaba el fuego. Pues sí, porque fuego, que para nosotros hoy en Hack al Chef es muy importante, no para ti, que eres un cacas, y no te atreves, y hemos traído nuestra cocinera portátil, pero nuestro invitado, que enseguida vamos a ver en una entrevista con él, pues es lo que usa habitualmente. Si yo pensaba que era un peine. Luego nos explica. Digo, que me ha puesto aquí una peluquería ahora para afeitarse. Pues mira, yo no entiendo mucho, pero eso me imagino que es para raspar, pero eso son ni tus hilos de cocina como los que tienes tú. O sea, peinate. Es poco ya. ¿Vamos a hacer fuego? Venga, os enseño cómo lo hacían. Pues venga, vamos a hacer fuego, que va a usar este fuego nuestro invitado dentro de unos instantes. Nunca he visto yo hacer fuego, ¿eh? Pues si tienes preguntas es el momento. Fanny, ¿nos vas explicando? Pues mira, lo que vamos a hacer va a ser hacer fuego por fricción. Frotando las dos maderas vamos a conseguir generar serrín y ese serrín se va a calentar a más de 400 grados. Esta técnica es la que utilizan a día de, por ejemplo, los masáis. Debajo hemos puesto una escápula de animal para que así podamos recoger la brasita. Y entonces se trata de ir haciendo un rozamiento constante. Como esto desgasta muchísimo... Claro, porque eso son horas. Esto son, bueno, para mí serían horas, pero los masáis, por ejemplo, en dos minutos, entre dos personas con un palo más largo consiguen hacerlo. Sin embargo, existe en el registro fósil esto. Esto que tenemos aquí, un arco, podría ser para cazar, pero si lo encontramos junto a piezas como esto, esto es una taba, el astragalo, en este caso, de un uro, precisamente. Siempre me ha encantado la palabra astragalo. Me parece bonita. Igual ve pepinillo. ¿A qué pepinillo es una palabra bien bonita? Dilo, dilo. Es preciosa. Pepinillo. Pepinillo. ¿A que sí? Astrágalo. Me gusta más astrágalo. Sí, bueno. Bueno, pues si os fijáis, en el interior está quemado y eso es porque lo utilizaban para protegerse la mano. Mira, de la siguiente manera. Le pegamos un giro de vuelta, sujetamos y ahora, si os fijáis, el rozamiento es continuo. Con lo que no se pierde temperatura, sino que se va a humed... Mira, ya se ve el humillo, míralo. Lo primero que necesitamos es que se genere serrín. Y ese serrín es el que tiene que alcanzar más de 400 grados centígrados. Hay que decir que nuestro invitado sabe a hacer fuego, ¿no? Sabe a hacer fuego. Bueno, espero que sepa hacer fuego, ¿no? Porque si no, se las ha tirado durante 40 años. Voy a montar yo la jamada a uno de estos, ¿eh? Un hosper de estos. ¿Te atreves tú? Porque qué pronto has tardado en decir la jamada ya, ¿eh? Mirad. Míralo, míralo. Eso es el serrín, ¿no? Ahí tenemos. Esta es ya el serrín. Se ha compactado, ha formado una brasa. Y mira, si le damos un poquito de aire, ahí podéis empezar a ver ya esa pequeña ascua de más de 400 grados. Ahora lo que tenemos que hacer es, para darle un poquito. Estás cansada, ¿eh? Bueno, un poquito. Bueno, tenemos que decir que no hemos cortado, que Jorge está haciendo un plano secuencia. Mira, 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 mira. Qué bonito. Oye, un día te hice una foto así bien chula, ¿eh? Hola. Has hecho tantas tamponitas. Qué chulo. Bueno, aquí tenemos la hoguera. No sé cómo lo querrá hacer nuestro invitado. Bueno, pues ahora ya. Lo vamos a ir metiendo. Espera, vamos a quitar de aquí los cables, que claro, estamos en el monte. ¿Tienes unos papeles de periódico? Caray. Ya le tenemos. Ahí tenemos el fuego. El fuego, el tan ansiado fuego que desde hace miles de años, pues estaban buscando nuestros antepasados. Bueno, lo vamos a mantener ahí de momento, porque tenemos que darte las gracias, Pani, por habernos ayudado a hacer todo esto y que además va a estar vigilando todo el rato para que no se escapen los animales ni nada y ni vengan a por nosotros. Pues muchas gracias y a ver qué tal os sale la carne de nuestros uros. Pues vamos a ver. ¿Ya lo has desvelado? Lo han desvelado. No pasa nada. Tenemos un solo millo. Voy penchando ya. Tenemos un solo millo así de uro y luego dos partes de este turnedor, se llaman, ¿no? Sí. Dos partes también muy ricas para que elijan nuestros concursantes de hoy, entre comillas, pues qué parte quieren cocinar. Fani, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues si ya habéis podido imaginar quién ha podido estar hoy aquí con nosotros, lo vamos a desvelar en la siguiente entrevista. Tenemos el honor de contar con Eudal Carbone. Bueno, pues aquí con estos tarpanes que tenemos aquí, esta preciosa joya, pues hoy estamos haciendo un programa yo creo que súper especial y además aquí hablamos de comida. Esto es hack al check, no nos olvidemos. Aquí tengo varias recetas, la dieta de nuestros orígenes para una vida saludable de libros cúpula, cuyo autor pues le estamos viendo durante hoy. Eudal, vaya libro, ¿no? Sí, muy interesante. Tenía muchas ganas y cuando me lo propusieron mezclar prehistoria con comida me pareció muy interesante. ¿Qué es lo primero que piensas cuando la gente de cúpula te encarga de hacer un libro de comida? Bueno, cuando nos encargaron de hacer esto lo hacían pensando ya en el tema eso del paleofood, es decir, estas dietas paleolíticas, pero yo en estas cosas no es que sea una persona que crea mucho. Pero sí que me pareció interesante que a partir del registro que se encuentran los yacimientos y la creatividad, esto con Cinta Belmón, somos muy amigos y trabajamos juntos, pareció una idea muy interesante y que además sería muy divertido como así fue. Y todo lo que es divertido funciona, funciona y funciona bien. Bueno, este programa parece que funciona, es divertido y además buscamos sitios donde jamás nadie ha cocinado. ¿Tú alguna vez has cocinado en un sitio como hoy aquí en la ciudad o división desde luego no? Cocinado en África en condiciones muy parecidas, pero desde luego en la seda de Atapur, que en sus alrededores, en el Valle de los Cuarros, esto es una maravilla, es una auténtica maravilla. Y con un gran chef al que tienes que intentar ganar. Por supuesto, no creo que le gane, pero oye, dicen que las personas competentes no compiten. O sea, yo, con lo que... Aquí vamos a jugar. Aquí vamos a jugar y divertirnos. Lo que voy a preparar es muy sencillo, pero bueno, y cuando me propusiste de hacerlo, y por cierto, como decía esto con un gran chef, yo voy a hacer al estilo paleolítico, que es lo que se hace, como en el libro también. En el libro hacemos unas recetas que hacen nuestros amigos y cocineros hechas, digamos, de forma actual, y nosotros tenemos nuestras recetas hechas a lo prehistórico. Aquí hay de todo, desde cocina paleo, pero también hay nueva cocina. Sí, claro que sí, es una mezcla, porque esto realmente es un divertimento, pero básicamente el 95% de lo que aquí planteamos en el libro son comidas que se basan en registros encontrados en la prehistoria, que después los combinamos, vegetales y animales, tanto caza como pesca, como frutas silvestres, frutas del bosque, etcétera, y hacer así una mezcla para que sea algo apetitoso. Nuestros antiguos compañeros de este mundo, que hablamos de hace miles de años, eran, yo creo que los primeros grandes chefs que usaban, lo que ahora los chefs usan, que es la cocina del momento. La cocina de proximidad, esto se iba a decir otro día precisamente a mi amigo Ferran, Adrià, que claro, la cocina de proximidad es la cocina de toda la historia, ¿no?, y que la cocina fría y la cocina caliente representan las comidas de la prehistoria que han ido acumulando información, aunque tan mucho de estas recetas que vienen de hace, algunas de las que hay aquí puede que tengan más de un millón y medio de años, o sea que... ¿Y cómo se, la gente dirá, y cómo sabe, Eudal, lo que comían hace un millón y medio, mil quinientos, doscientos mil, cuatrocientos mil años? Sabemos, sabemos por arqueología los restos de los besos que dejan con marcas de corte, sabemos cómo rompieron los besos para sacar la médula, sabemos por los polenes y la botánica, las plantas que habían, y después a partir de eso, lo que hemos hecho nosotros ha sido precisamente una síntesis moderna, es decir, esto es una creatividad. A mí me gusta mucho cocinar, la cocina me gusta, me interesa, y pensé que era una buena idea cuando me lo propusieron porque se juntaban dos cosas convergentes para mí, que es conocer la evolución humana y pues cocinar. Para cocinar, me decía mi profesor de química, tienes que ser un buen químico, yo estudié ciencias, y la química precisamente era la química orgánica lo que me gustaba más, y fue a partir de aquí que, bueno, que ya, como también hemos vivido tiempo siempre fuera de casa y tal, pues te gusta y aprendes, y las cosas para aprenderlas te han de gustar. Por supuesto. ¿Qué es lo que más has aprendido tú al hacer este libro? Porque cada proyecto que te metes, aprendes. Por supuesto, he aprendido muchas cosas. He aprendido que realmente cuando tienes una idea y cuando hay algo que ha sido constante y perseverante en tu vida, acabas saliendo, siendo satisfactorio para ti y para los demás, porque yo pienso que lo que hagas para ti tiene que servir para los demás y viceversa, porque si hay para los demás, ha de servir bien para formarte a ti. Y para mí esta es la ecuación que funciona en la vida, este ciclo de retroalimentación entre lo que tú quieres y lo que la gente puedes darle. ¿Y qué alimento es el que más juego te ha dado en este Paleo Recetas? Y yo aquí hay una cosa que siempre me ha sorprendido mucho, que trabajando en Atapuerca, pues nos tenemos cuenta de cómo rompen los huesos, que el proceso podría ser el batido de... ¿Son unas contantes, el batido de fresa, ¿no? Sí, el batido de frambuesa con médula de bisonte o de un bómito de los que había por la sierra, sí. Seguramente estas cosas que nosotros no hemos podido contrastar directamente, pero es muy probable que a los niños, a los pequeños cuando los destetaban o antes de destetarles, pues les dieran este tipo de... con sangre, con médula, de material que podían precisamente metabolizar bien. ¿El libro también te ha gustado hacer este libro? Porque habitualmente haces otros de investigación, ¿no? Bueno, usted también es de investigación. Sí, bueno, digamos que es un divertimento, pero obviamente hay... también la gente puede aprender un poco de prehistoria, hay un apartado que sabes qué, donde... hablamos de los yacimientos donde se han encontrado restos de... y a partir de aquí yo pienso que hay una introducción, ¿eh? Hay una introducción bastante seria a nivel de divulgación, pero es una introducción donde yo pienso que hay mucha información, desde cuando aparecen las herramientas, el fuego, el arte, etcétera, para que todo el mundo... ¿Dónde comer mejor? Los prehistóricos, ¿dónde comían mejor? ¿En qué lugar? Sí, por lo que habéis podido... Del mundo. Del mundo. Yo creo que hay lugares donde podían comer mejor, por ejemplo, voy a contaros, cuando hacía mucho frío, por ejemplo, los neandertales que viven en las zonas más septentrionales o los de político superior, pues tenían muy pocas reservas, porque básicamente cuando tenían un mamut muerto, pues aprovechaban todo el mamut para comer, porque difícilmente podían comer otras cosas, no tenían variedad. Yo creo que la cocina mediterránea debía ser, ya desde la prehistoria, la cocina más adecuada para vivir. Bueno, hay que decir que lo único que me ha pedido bueno, bueno, es el aceite, y te hemos traído un buen aceite. Sí, bueno, aquí también lo dijimos que para que la gente actual pudiera tomar estos alimentos, pues tenía que poner los condimentos que utilizamos ahora, ¿no? Esto es obvio. Pero básicamente, cuando veáis todo, está hecho todo. Es una cocina muy sencilla, ya lo estás viendo tú, que realmente es experto y que sabes, pero que es una cocina muy sabrosa y que está cocinada a las dos maneras. A la parte de paleo, como yo haré la cocina que vamos a hacer, a cocinar ahora, ¿no? Y la parte, digamos, de las personas que realmente saben y que son profesionales de aquí. Yo no soy profesional de la cocina, yo realmente soy un aficionado a comer. Yo también. Esto no quiere decir que sea un ciberita, que hay mucha gente, en cambio sí que me gusta mucho más la bebida. La bebida sí que me gusta. A nosotros nos gusta todo, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues nos vamos a ir a cocinar ahora y, por supuesto, no podemos cocinar algo normal, porque siempre en Jaque al Chef intentamos ser distinto a todo lo que se ve en la tele. Creo que hoy lo estamos siendo, cocinar aquí en medio de esta dehesa preciosa y vamos a cocinar algo también especial, como es carne de uro. A mí me parece fantástico. Un animal prehistórico que tenéis que cocinar. Me parece muy bien, me parece fantástico. Intentaremos hacerlo de una manera que realmente resulte sabroso, pero como vuelvo a repetir, al estilo paleolítico, con las herramientas paleolíticas y pues entiendo. Hecho. Pues nos vamos hoy a nuestra cocina un poquito particular, Antonio. Muy particular. Bueno, pues ya conocemos ya un poquito más a nuestro invitado de hoy, Eduard. Para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí, aunque nos estás ahumando y ya vamos... Y para mí, para mí estar con vosotros, o sea... ¿Qué te parece? Hoy... Hoy un reto duro tenemos, ¿eh? Hoy un reto... Hoy un reto prehistórico duro. Hombre, no. ¿Sabes qué dicen? Que la gente competiente no compite. Sí, 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 sí. ¿Hoy sí? Ah, bueno, hoy... Hoy hay que competir. Bueno, ya te conocemos un poquito más, conocemos sobre todo tu libro, ya hemos visto cómo se ha hecho el fuego. Antonio le tiene su... Ah, tengo que escribir yo uno de prehistoria o algo. Bueno, el caso es que hay que cocinar. Y os hemos traído para cocinar o bien este solomillo de uro, uro que ya lo hemos conocido, es este animal que acabamos de ver, que por cierto, si hay algún restaurante de toda España que queréis tener casi en exclusiva este producto, bueno, pues en Paleolítico Vivo os van a dar todas las pautas para que podáis ser uno de los restaurantes con uro, que hay muy pocos. Bueno, ahí no hay uno. Exclusivo. Que gracias a este proyecto, gracias a que nos vamos a comer este uro, todo lo que veis aquí, pues vive. Porque es un proyecto que es una pescadilla que se mueve en la cola, ¿verdad, Eduardo? Sí, es lo que hay, no hay más. La vida prehistórica no solo se encuentran los fósiles, sino que podemos verla en vivo, ¿no? Es lo que tiene de bueno este proyecto. Y tanto, menos que tengo ahí a la gente que está fijándose por si acaso hay que echar a correr. Bueno, yo creo que como nuestro invitado es el invitado, no tú, pues le vamos a dar a que elija o bien el solomillo o bien esta pieza que también es muy buena, que es el turnedó, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay, Antonio? Bueno, el turnedó para mí es la parte central, que es la más del solomillo, ¿vale? Pero esto no es un turnedó, turnedó. ¿Cómo se llama? Es que no me... Ah. Sí, turnedó, turnedó. ¿Turnedó? Sí, sí. Para mí el turnedó, para mí, es esta parte. Pues ahora han sacado de ahí. Es esta parte gorda, es el turnedó. De un solomillo, de aquí es donde saca. Igual están sacados de la babilla y le llaman el turnedó de la parte de la babilla. Pero no lo sé exactamente. Bueno, pero tú no vas a elegir. No, no. Así que, Eduard, coge lo que quieras y cuéntanos qué vas a hacer. Voy a elegir esta pieza. Yo vengo de familia, que conoce bien la carne, tratante de ganado, carnicero, o sea, y voy a hacer parte de esta pieza porque tengo que marinarla, etc. Me parece muy bien. Pues escojo esta. Pues nada, esta para ti. O sea, que a mí me toca limpiarme todo el solomillo. Sí. Pero hay que decir que tú tienes cuchillo. Pero mira las herramientas que tiene él. Bueno, bueno, pues... Y cuando pierda, ¿qué le vamos a decir? Coge tus utensilios y vete. Claro, claro. O no va a ser esto. No, eso es otro programa. No, eso es otro programa. Coge tus fósiles y vete. Bueno, además creo que... Oye, que tiene el detalle de dejarte la mesa. No, no, ya, claro. Él lo va a hacer todo ahí. Así que yo me tendré que dividir. Digamos que yo lo hago a la prehistoria y lo hace a la moderna, que es lo bonito. Yo también voy a ir a buscar cosas del... Ah, ¿sí? Bueno, hombre, voy a buscar... Lo tenés muy bien guardado, ¿eh? No voy a escuchar nada. Sí, sí, sí. Sí, no, porque he visto y me he inspirado, me he inspirado. Bueno, pero primero hay que saber qué es lo que va a hacer Eudal. ¿Qué nos vas a preparar? Pues voy a prepararos unas tiras de esta carne de uro. Primero marinadas y después acompañadas con frutas del bosque y con lo que voy a hacer. Muy sencillo. Vale. Sabes que Antonio le va a dar la vuelta a tu receta y se va a inventar algo. Oye, seguro. Él es el profesional, yo desde luego no soy profesional de esto. Pero ya nos dices algo. Ya vienen con la piel de uro aquí la gente. Sí, pero tú también te has traído cositas hoy, ¿eh? Yo me he traído mis fermentos y mis historias. Que puede coger también él, ¿eh? Por supuesto. Yo se las presto... ¿Y qué vas a hacer? ¿No dices algo? Pues yo voy a hacer el uro escabechado. ¡Hala, qué bueno! Lo voy a imaginar y luego lo voy a escabechar. Con un fermento de soja voy a meterle un poquito un vinagre de frambuesas que he traído con unos frutos secos y unos frutos rojos. Ya te he dicho que yo no puedo competir con el chan. Oye, pero tú se lo venga a la piedra y él no. Bueno, pero claro, porque yo soy el especialista en prehistoria, pero eso lo hago, ¿no? Por eso es que ahora de ahí el churretón a la piedra. ¿Comenzamos? Ya. ¿Comenzamos? Pues señoras y señores, ¡cógelos! ¡Cállar de nuevo! Venga, comenzamos. Antonio, veo que tú vas a empezar por cogerte un buen pieza y eudal a marina, ¿no? Después voy a cortar cuando acabe Antonio, que vea que después me voy yo. ¿Lo quieres cortar aquí o...? No, voy a cortarlo allí cuando Antonio haya. Pues te voy a dejar porque yo voy a tardar un poquito en... Ah, sí, pues nada. No, que él no necesite el cuchillo. No, que tengo la... Ah. Bueno, voy a empezar limpiando el solomillo. Oye, qué carne más tierna y más buena, ¿eh? Es de uro. Sí, sí. ¿A que nunca la habías visto? No, no, no. Yo limpié muchos solomillos de ternera, de buey y tal, y no tiene nada que envidiarle de momento el color, la textura. Luego veremos a ver en boca qué tal es. Bueno, pues seguro que es buenísimo. Pues mira, Edual. Edual está cortando como antiguamente hacían los hombres de Atapuerca, ¿no? Sí, pues sí. Cortamos tiras siempre transversales. ¿Con esas lascas? Con esas tiras, con esta lasca. Siempre que tengan este formato, un formato de un centímetro, un poco más. Has traído varias herramientas distintas, ¿no? Sí, pero bueno, fundamentalmente necesito un cuchillo como ese, de tamaño medio. Después se hace una pieza más grande para hacer los bordes, pero fijaros que con este, que tiene un buen dihidro, este cuchillo corta bien y es el grosor que le quiero dar. Vamos a dar las gracias a Jorge, porque el pobre hoy tiene unos líos de iluminación. Claro, me dice, no te pongas ahí que me das sombra. Obviamente tienes toda la razón, Jorge. Disculpa. Es que no estoy acostumbrada a grabar en el ponte, Jorge. Esto también, en Paleótico Vivo, también nos enseñan a hacer estos instrumentos por medio de esos chasquidos de lasca, ¿no? Que van saliendo las lasca del sílex y es eso, ¿no? Lo que tienes tú en la mano. Bueno, que sí, golpeando una, pues bueno, con esto yo creo que tenemos bastante. Ha venido público a verte. Ya, exactamente. Con esto tengo bastante. Yo me he comido hoy. Y esto lo que vamos a hacer ya es meterle. Voy a echarle primero un poco de... De leña al fuego, ¿no? De leña al fuego, sí. Voy a soplar un poco para que no se me... Venga, nosotros mientras vamos marinando. A ver, Antonio, ¿qué vas a hacer? Yo también voy a hacer fuego ahora, al ver todo antiguo. Un mechero. De hacer un camping gas. Pero si tenemos el mechero, si tenías ahí el mechero tú, es que de verdad... Esto es muy fácil. Para hacer fuego aquí es giras la ruleta, le das ahí y ya tenemos fuego. Le das al máximo... Bueno, ¿eso crees? Porque no se ve mucho. No se ve, pero se siente. Y ahora tienes que calzar. Esto es lo bonito, hay que calzar la cocina. Que no la voy a calzar. Que yo me gusta en equilibrio. Pues siempre te he oído decir que te gusta calzarte... ¿El qué? Nada, nada. Me refiero. Que es bonito. Que me estoy liando, ¿no? Que sí que tiene fuego, sí, ¿eh? Pon la mano. A ver. No, en el fuego. Sí, 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 sí. ¿No? Ese sí que es el fuego de verdad. Igual lo dejo ahí y se calienta antes. Bueno, no creo. Bueno, en vez de explicándonos lo que vas a hacer, Antonio. Mirad. Mira los bisontes, qué bonitos son. Ah, pensaba que los teníamos que coger y que saca la carne de ahí también. No, hombre, no. Lo que vamos a hacer es marcarlo bien, marcarlo bien, 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 bien por todos los sitios para sellarlo y vamos a hacerlo un escabeche y lo vamos a meter ahí. O sea, primero sellarlo para que los jugos estén dentro y no se escapen. Correcto. O sea, Eudad lleva media hora ahí con el fuego y te crees tú que se va. Un camping así tiene sus cosas, hay que esperar. Bueno, mientras voy a hacer el escabeche. Venga, ¿cómo lo haces? Jank. ¿Jank es lo contrario del gin? Sí, que es un fermento de soja. Aceite. De oliva virgen. Bien, generoso. No le gastes, sé que lo voy a usar luego. Bueno, sí, pues antes no había aceite. Eduardo, eso va por ti, ¿eh? Bueno, había poco, lo hacía dolorida con la grasa. Con grasa de los animales, claro. Efectivamente, sirve igual, como se hacía antes para cocinar, un poco de grasa y ya está, con la grasa de la propia carne. A mí para las cabezas me gusta un más neutro, pero aquí hay que apañarse con el que hay. Que no sabemos si los prehistóricos pisaban la aceituna, de momento no se han encontrado, pero claro, Atapuerca nos da tanta información que igual en un momento dado descubren huesos de aceituna, no sé, ¿verdad? Bueno, el aceite es muy, es una cosa moderna, como la fermentación se descubre muy tarde, como el vino, la cerveza, esto es una cosa más moderna, los aceites son cosas muy modernas. Bueno, vamos recalando información. Eudar está calentando la piedra, ya ha partido su turno de uro y Antonio está sellando ahora esta pieza de solomillo. Poneme la sal y un poquito de pimienta. Sal, pimienta, la tienes que moler, ¿eh? Abreme la, Gerardo. Qué bonito es el campo. Toma. Echeme ahí. ¿Qué quiero yo? Sí, sí, sí. Pero esto no va de pinches. ¿Cuánto ha hecho? Fijaros, mira qué color está cogiendo esta carne. ¿Cuánto ha hecho? Echa ahí, echa, echa sin miedo, echa, echa, profundidad de sabor, Gerardo. Así, muy bien. Luego no digas que pica o eso, que la culpa es tuya. Abreme la sal, porfa. Es que tengo que estar aquí sujetando la sartén. ¿Ves cómo se iba a hacer cajitas? Si ya os lo había dicho yo. Voy a hacer un platazo en el campo, que me encanta a mí. Luego me voy a buscar ingredientes, a ver si veo uno que me inspire para mi receta. Pues a ver si cogejes perros chicos, que estamos en época casi. Perros chicos, aquí cogerás visontes grandes. No, perros chicos, no hay ninguno, Gerardo. ¿Qué dices, Eudal? Yo creo que ahora perros chicos aún no, eh. Hombre, todavía aquí tiene que llover más todavía. Que sí, no, llover no más, pero hace una temperatura un poco más adecuada, eh. Claro, como buen catalán también de setas, ¿sabes lo suyo? Hombre, por aquí donde estamos he cogido muchas. ¿Aquí qué hay? Hay de todo, desde boletos, agáricos campestres, salen también los cantarelos. ¿Cardo ahí en la peladera? Por supuesto, sale la cola azul, mango azul que llaman aquí. Sí, sí, también salen las misureades, las carrerillas. Casi nada. Muchas sal hechas, ¿para qué? Para quedar una costra. ¿Quieres costrarlo? Sí. Para quedar una costrita. Besal. Besal. Nuevo Infinity Q30. Belleza, diseño, tecnología y deportividad concentrados en el Infinity que estabas esperando. Nuevo Infinity Q30. Desde 23.900 euros. La Liga BBVA y la Champions arden en Fusión Plus. Cada pase, cada contraataque. Una falta, el último cambio. Todo es decisivo porque ahora cada partido es una final. Contrata ya Fusión Plus y añade todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo. Este es un homenaje a los imprescindibles. En Save the Children trabajamos cada día con niños y niñas de familias en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. La lucha contra la pobreza infantil debe ser un esfuerzo de todos. Nuestro trabajo sería imposible sin la colaboración de entidades como la Obra Social La Caixa. Obra Social La Caixa. El alma de La Caixa. Aparca sin manos, aparca sin estrés. Con sistema de aparcamiento asistido. Ford Focus. Descubre los precios increíbles de Ford. De hijos de Tomás Martín nace Burpelet con la máxima calificación energética. Y en la construcción de cubiertas y porches contamos con personal técnico y programas de diseño como Catboard para adaptar tu idea a una solución real, práctica y económica. Con las mejores maderas del mercado. También en Villariezo, Burpelet, energía natural. Acércate a las nuevas instalaciones de Burgocart. Encontrarás todo lo que necesitas. Taller de reparación, tienda de recambios y accesorios. Asesoramiento personal para la compra y prueba de tu nuevo vehículo. Además, las nuevas novedades de las marcas BMW, Mini y Motorrad. Te esperamos en Burgocart, carretera de Logroño, kilómetro 109, Burgos. Bodegas Arroyo, desde la Ribera del Duero, les invita a degustar sus mejores caldos. Vinos creados con la mejor selección de sus viñedos, envejecidos en barricas de roble. Tinto Arroyo, medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas 2014. Vino para regalar, para acompañar en los mejores momentos. Tinto Arroyo, de venta en área de servicio Villa Gonzalo Pedernales. He venido a Audicost y me han hecho un molde y mire qué obra de arte me han sacado. Te oigo muy bien y merece la pena que vengan a conocer. Audicost, más de 20 años como expertos en audífonos. Audicost, su centro auditivo en Centro Comercial Camino de la Plata, al campo. En Lexus hemos recorrido un largo camino. Hemos inventado la tecnología híbrida y alcanzado la máxima eficiencia en cada detalle. Siempre vamos un paso por delante. Hoy el tiempo nos da la razón. Lexus CT200 H Híbrido, 4.000 euros de equipamiento, 200 euros al mes. Lexus, creating amazing. Centro Técnico de Conductores CTC. La mejor atención en cursos de formación. CAF, carretilla elevadora, excavadoras, todoterreno, carnet para discapacitados y todos los permisos para conducir. CTC, en Avenida Castilla y León. Barrio San Pedro y Cortes. Y en Palencia, Miranda y Aranda de Duero. ¿Pensando en comprarte una casa? En Caja Rural te ayudamos a decidirte. Con la nueva hipoteca de Caja Viva Caja Rural, te financiamos tu vivienda desde Uribor más 1,19%. ¿Necesitas alguna ventaja más? Sin comisiones de apertura ni de estudio. No esperes más. Tenemos la hipoteca que necesitas. Caja Viva Caja Rural. Los préstamos con las mayores ventajas. Cambiar el baño, la mampara, el plato de ducha en Comercial Cortázar. Las cerámicas, porcelánicos, tarimas y cortinas de Comercial Cortázar. Tu estufa de pellet en Comercial Cortázar. Y como siempre, los materiales de construcción de Comercial Cortázar. Visite nuestra exposición en Carretera Madrid y Rúm, kilómetro 233, Alto de la Barra. Descubre nuestro nuevo departamento de vehículos de ocasión en Grupo de Santiago. Con gran variedad de kilómetro cero y seminuevos de todas las marcas y precios. Además, cuentan con garantía de hasta 5 años y financiación de hasta 15. Te compramos tu vehículo al mejor precio. Ven a descubrirlo a las instalaciones de Grupo de Santiago. Avenida Alcalde Martín Cobos 26, Polígono Gamonal, Villima. Esto sí es un grupo. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Desguaces Foro Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos. Damos de baja tu vehículo y te garantizamos calidad en desguace y venta de piezas. También te ofrecemos la mejor tasación. En Recambios Foro te ayudamos con todos los trámites. Visítanos en Alcalde Martín Cobos 19 o en desguacesforo.com Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Hacke al Chef on Tour. Un día de pequeño jamón me dieron y yo tonto de mí les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar ya que yo jamás se rompe la pezuña y el gancho. ¿Dónde se cuelga? Si luego me dan vino, si se revuela. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Vamos a traizar un truco, vamos a hacer un poco de marinar esta carne. Le pondremos un poco de aceite abajo. ¿Aceite de oliva? Sí, porque podríamos hacerlo con grasa directamente, pero me pareció que podríamos utilizar... Tendríamos que dejarlo más de media hora, pero bueno, tampoco... ¿Qué más quieres? ¿Romero o...? Tengo romero, tienes aquí el romero. Tengo romero. Romero le dará este... ¿El topo de campo? El topo de campo. Le pondremos un poco de pimienta. ¿Cinco pimientas? Aquí tengo, aquí tengo yo. Ah, vale. Pero bueno, tengo pimienta aquí suficiente para meter. Vamos a removerle un poco. ¿Qué instrumento estás usando ahora? Estoy usando un cuchillo. Un cuchillo que tiene un cuchillo pala que permite cortar y remover. Y nada, pues vamos, lo que vamos a hacer es meter la carne. Uy, qué pinta tiene eso, ¿eh, Antonio? Muy buena, sí señor. Menos mal que aquí no hay depredadores que sepamos... Seguro que vendrían por... Que sepamos, le digo, porque si huele la comida... Porque esta carne huele. Le vas a robar, creo que una ramita, ¿no? Sí. Ya me vas a robar, pues oye, cuando quieras. Te vas a robar, Eudal, una... Cuando quieras. Una ramita. ¿Qué quieres? Que tú se lo tienes que poner difícil. Que no, que no. Que sí, que sí. ¿Para qué? Pues que... Yo te he dicho que a la gente competente no competimos. Yo no tengo que competir. Yo, ¿qué onda? Le voy a ayudar. ¿Qué quieres, Antonio? ¿Qué te puedo ayudar? Antonio, ¿qué quieres? Ahora una ramita. Cuando se me caliente bien viene el aceite, una ramita. Tú me dices, muy bien. Una escuada para ahumar un poco... Muy bien, pues esto está hecho. Y así que tú nos quieres enfrentar. Yo no, no. Yo soy un mandado aquí. Nosotros no somos ni vencedores ni vencidos. Exactamente. De momento. Cuéntanos. ¿Qué estás haciendo, Antonio? Bueno, estoy haciendo el escabeche. Mirad, ya tengo aquí la pieza de carne. Fijaros, que la he marcado. ¿Vale? Le he echado un poquito de vinagre de frambuesas. Fíjate. Si tengo frambuesas ahí, ¿eh? Ya, ya, pero ahora le vamos a meter. Y ahora lo vamos a meter. No, mi mujer, pero ¿dónde has estado tú hoy? Pues que lo vea el lunes. Una ramita, una ramita. Opa, no repítate. Así que este en la escualla. ¿Qué era? Coño. ¿Cómo lo cogían? Que te saque una de buena. Mira, esa, esa. ¿Te da bien esta? Esa perfecta ahí. ¡Ole! Míralo. Con aroma a... Esto yo lo he visto en algún sitio, ¿eh? Lo vamos a ahumar. Toma, eso mejor ahí. ¿Para qué haces esto, Antonio? Para ahumar un poquito, que sepa humo, el escabeche. Que es como antiguamente lo hacían los cocineros. No ahora que, bueno, tienen productos... Huele. Huele. No, no lo apagues. Así que ahora lo que voy a hacer es meter aquí la pieza. ¡Jolín! ¡Qué pinta tiene esto! ¿Ve? Y lo vamos a poner aquí que pegue un hervor. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es cortar las verduras. Las verduras no, las frutas. ¿Qué vas a usar? Tenemos fresa, frambuesa y arándano. Yo las fresas. Voy a cortar un poquito de fresa. Fresón, perdón. Fresón de palo. Fresón de palo, no sé, el palo que le he dado yo a la tienda. Por cierto, también queríamos hoy pues darnos un pequeño homenaje. Lo que pasa es que queríamos cocinar un huevo de avestruz. Pues sí. Pero está prohibido ahora en España y no se pueden vender. Pero yo digo, no nos podemos quedar con las ganas de comernos a la piedra un buen huevo. Pues lo haremos, aquí tenemos piedra y tenemos el huevo. Fíjate, la gente de Ocas del Duratón, de Ibas y Monte, le dije que veníamos aquí y nos han mandado estos pedazos de huevos de oca. A ver. Fíjate qué hermosura. Vamos, como de pan. Que vienen envueltos cada estuche dos huevitos. Al, 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 casi parecen de avestruz, ¿eh? Mira, mira. Mira cómo pesa. ¿Qué te parece? Pues mira, hace poco comí. Mi hermano tiene oca, si tiene oca y desde luego es un huevo riquísimo. Pues un huevo del Duratón y de verdad, esto he traído además una guaza de pan porque un huevo sin pan es como... Es verdad, después lo hacemos y lo... Pero vais a disfrutar porque a mí me encanta este huevo. Pues nada. A la verás. Yo a ver si probaba. Y a Antonio también. Y yo también. Nos lo cogimos en un programa. Manolo nos lo trajo, ¿verdad? Manolo de Tierra Lara nos lo trajo. Y oye, y han querido tener este detalle, cosa que nosotros agradecemos, para comernos los ojos. Muy rico. No sé si llegan a todos, porque mira toda la gente que ha venido aquí, Jorge, ¿eh? Mira toda la gente que ha venido ahí, que están viendo el programa, cosa que nos encanta, ¿eh? Enriguroso directo. Enriguroso directo, eso es. Casi me corto. No te puedes cortar, ¿eh? Que luego ¿quién va a cocinar? No, ya la tengo toda cocinada. Ah, vale. Ahora ya solo falta el platar. Voy a comerme esta, ¿eh? Oye, con lo pronto que es, ¿y qué sabor tienen ya las fresas? ¿Eh? Que con lo pronto que es, ya tiene el sabor. No, hombre, estamos en plena temporada ahora, Gerardo. No fastidies. Bueno, hombre, pues en abril. Estamos en plena temporada ahora mismo. Hasta mayo tenemos fresas. Perdona, tenemos ahora fresas porque ha hecho un invierno buenísimo y en febrero hacía 20 grados. Por eso tenemos fresas. Que si no, ¿de qué vamos a tener fresas ahora? Necesitan el sol. Por favor, Jorge, pon aquí abajo la Wikipedia temporada de fresas. Nada, ahora te voy a mandar al monte a que vayas a por tus cosas. Me voy a por ingredientes. A ver si esto... Porque me hace falta. A ver. Pues esto ya ha cogido calor, ¿eh? Me falta poco. No para cocinar, pero ¿qué estás haciendo tú? Estoy buscando algún ingrediente de más. Tenemos alguno por aquí. Ven, ven. No se me la actúe. ¡Ah, sí! Toma ya. Sissimito Galassi. ¿Qué cosas más buenas nos da el campo? ¡Toma! Remolacha liofilizada. Lo mejor. Si es que al final, cosas buenas. La prehistoria nos da cosas buenas. Me voy a cocinar. Nada, haciendo fuego aquí, cocinando. Los bisontes les tenemos. Mira, Antonio. Mira el que viene por ahí. ¡Ay! Que me has asustado. Joder, no sé. Me ha asustado hasta yo. Y me estoy asustando porque es que veo a Fanny, que es la que en teoría es la pastora de bisontes, que está ahí, ahí, aportronada. Como diciendo, pues si se enfadan, que se enfaden. Conmigo no va... Conmigo no lo cuenten. Bueno, a ver, Antonio. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora la guarnición. Voy a meter estas frutitas aquí. ¿Metes las fresas ahí en el...? Sí, en un poquito de aceite. La voy a templar y le voy a echar sisimi togarashi y unos frutos secos. ¡Oh, que os va a mañazari! Que sea más, me lo ha dado el campo. Pero dinos lo que es el sisimi togarashi. El togarashi son siete especias chinas, que debemos encontrar ahí debajo del árbol. Mira, son estas, que son así como tal. Le vamos a meter para darle un toque picante. Eso sí, cocina canalla. Puedes usarlo, ¿eh? Pruébalo. No, no, yo me parece muy bien. Igual te va bien a la receta, Eudal. ¿Puedo...? A ver, a ver. Pica, ¿eh? Sí, sí, te lo harán así. Sí. Mmm, muy bueno. Que igual le puedes meter tú. Yo creo que sí, que después de pasarle, aunque esté en mañana, esto le va a asentar bien. Sí, 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 le va a dar un toque muy canalla. La más picante me gusta mucho a mí. Pues nada, lo usas cuando quieras. Pues muchas gracias. Vamos aquí, puedes coger lo que te dé la gana, ¿eh? No, pero yo tampoco tengo que coger mucho. Después con cortar unas frambuesas con unos... Vaya libro, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Ya, hombre. Vaya libro tan escurrado, ¿eh? Ya, hombre. Se ha de pensar primero y después tener datos. No, no, pero... Bueno, ya no hemos visto la entrevista, pero que nos ha encantado. Los aficionados a la cocina lo somos desde siempre. Y yo cuando empecé a vivir solo, pues que te toca. Cuando salgas de tu casa, en casa te cocinan. Pero cuando ya te alargas, tienes 18 años, tienes más. Tienes que hacerlo tú, claro, claro. Además, si quieres comer bien, ¿quién cocina? Si no cocinas tú, pues aquí está. Y de aquí me viene mi amor a cocinar. Luego lo probaremos y te diremos, pues oye... Pues oye, no sé si he aprendido con el tiempo, pero al menos lo intento, ¿no? Vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí lo tienes marinando de momento. Está claro, lo tengo marinando media horita, que es lo que menos le... Tú mandas. Antonio, vete diciéndonos cosas. ¿Qué has metido ahí? ¿Unos kikos? ¿Qué es eso? No, no, he metido unos cacahuetes, unos cacahuetes con las fresas. Oye, unas cucharas has traído, Gerardo. Estás en el monte. Con la mano, ¿me quieres decir? ¿Tienes un cuchillo o tengo un cucharón? Ah, no, espera, un palo. ¡Un palo! Eduard, ¿nos dejas una cucharilla de las tuyas? Hombre, por supuesto, cógela que quieras. ¿Cuál quieres? Bueno, la que quieras. Pues es que no sé, la que tú no quieras. Yo es que me salgo de la jamada y me pierdo. Voy a coger, por ejemplo, esta. Claro, por supuesto. Venga. ¿Quieras? Cuídalo, eh, que tiene más años que con bambú. ¿Esto de qué es? Pues eso es un Silex, supongo, ¿no? Sí, un Silex con un mango. Un Silex con mango. Tú tienes un mango, pues eso es un Silex con mango. Siempre dice lo mismo, por la mano. A ver. Las tres ventajas de la tecnología son estas. Si no tiene tecnología moderna, pues se toca soplar. ¿Quieres probar lo de Antonio? Hombre, claro. A ver, Antonio. Con choqueo, está bueno. A ver, a ver. Está bueno, sí. Ahí. Está bueno, eh. Está excelente. Sale el picantito también, eh. Claro que sale, pero muy sutil. Está excelente, de verdad, eh. O sea, al final al niño le hemos enseñado a cocinar, eh. Les ha costado. Oye, que... Qué placer es que estés aquí con nosotros. Yo, nosotros, yo, me lo estoy pasando fantástico. Me lo tengo lujo. Y con el humo y con todo, aquí estamos en pleno. ¿Qué esperas tú de esta campaña? Que tampoco hemos hablado de trabajo. Si es que somos un desastre. ¿Nos llevamos aquí a cocinar? Pues nada, esta campaña, pues con... Yo pienso que después de casi 40 años de trabajo, pues conocemos bastante bien, hemos esperitado los yacimientos. Y yo pienso que estamos en los próximos años, al borde de grandes descubrimientos. No solo grandes publicaciones, como hemos publicado hace poco el ADN de hace 430.000 años de estos humindos de la cima, el ADN nuclear. Eso es increíble. Hay que tengas plata, Antonio. Eso es increíble. Pues sí, porque es la primera vez que se puede secuenciar un ADN tan antiguo, ¿no? Y estamos muy contentos. La verdad es que posiblemente es la publicación más importante que va a hacer sobre Atapuerca y que tardará muchos años en poder secuenciarse ADN nuclear de homínidos. A mí me gustaría saber hasta dónde, o sea, personalmente tú, ¿hasta dónde crees que va a llegar esto? Bueno, Atapuerca estamos empezando. O sea, Atapuerca nosotros lo que hemos hecho es peritar, como he dicho antes, el yacimiento. En 40 años, pues haces un peritaje, más o menos ya bien hecho, ya sabemos lo que hay, es decir, desde 1.300.000 años hasta ahora de ocupación humana. Y a partir de aquí, pues, se ha de buscar. Probablemente encontremos hasta 1.500.000 o 1.800.000. Y en los próximos 200, 300 o 400 años se empezará a trabajar ya en serio sobre estos yacimientos y a encontrar... O sea, que habéis puesto el granito, ¿eh? Sí, somos los pioneros, para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Somos pioneros de una lectura que durará centenares de años, dependiendo del interés que tenga la especie en este yacimiento. La especie es muy alucinante, ¿eh? Que igual luego, como empiezas... Que no hay dineros, que no hay dineros, al taparlo. No. Como se está haciendo en muchos sitios. Sí, es verdad, pero que decimientos como estos son muy extraordinarios y realmente se encuentran pocos. Esto es como cuando encuentras una mina de oro y dices, me da igual, no voy a sacarle. Ahí está. Hay que ser de sacarle. Yo creo que para la especie humana, para los homo sapiens, yo creo que esto es muy importante. Bueno, seguimos cocinando, ¿eh? Pues sí. Todo lo que nos tengas que decir, yo creo que se me caliente la piedra, porque ya llevo, estoy soplando más de lo que viene. Ya te hemos visto, ya. A ver, voy a probar esto. Puedes probar esto, ¿eh? Yo. Concho, qué bueno está esto. ¿Va mejorando o no? A ver, a ver. Pero es que esto está buenísimo. No sé si la carne de oro... A ver. Buah. O que no he comido. Qué bueno está. Madre mía, cómo salen las fresas y... ¿Verdad? Está buenísimo, niño. Mira, que Fanny te da más fuego, más por si necesita. Oye, pues está buenísimo. Buah. Qué bueno. Oye, mientras quieres hacer un huevo. Lo vamos a hacer ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, a la plancha después. Tú ya estás para emplatar, por lo que veo. No, le falta que repose un poquito más. Pues nada, vamos a esperar un minutito y enseguida estamos con vosotros. Qué chulo, macho. Es que a mí me da pena terminar el programa de hoy. Antonio. Es que esto es un lugar privilegiado. Sí, privilegiado. Sí, lo has pillado, Cacho. Vaya regalo te ha hecho, eh, el maestro. Mira qué regalazo que lo voy a poner en un cuadro y lo voy a poner en la jamada. Para que vea a todo el mundo, eh. Bueno, aquí hemos estado cocinando. Hemos venido a cocinar. La piedra creo que está. Pues yo creo que... Bueno, a lo mejor necesitaría un poco más, pero bueno, ya cogería cogiendo. Por el medio, seguro que tiene. Sí, señor. Que tenga más. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es muy gruesa. Hubiera preferido una más delgada, pero como he visto que se rompía, con esto que se rompía... No, no, pero se está cocinando, ¿eh? Sí que está, sí. Con esto que se rompía, no me he atrevido. Oye, eso tiene también buena pinta, ¿eh? No me he atrevido a... Tiene muy buena pinta, sí, señor. Vale, ya está. Ahora quede un poco... Si a mí me dicen que en una piedra se está abriendo la carne, no me lo creo. ¿En el campo? En el campo, eso. Porque en una piedra no la has visto muchas veces. Mira, me está diciendo... Ya huele, si es que huele. Ya huele, hombre, que sí huele. Mira cómo huele. Bueno, pues nada. ¿Cuánto la vas a hacer, Eudal? Muy poco. Es una carne cortada así, que si fuera una carne más doble y tal, pero así muy poco, solo que se marque un poco y tal, esta carne está para comer. Pues nada, mientras se va haciendo la carne de Eudal, Antonio, vas a emplatar tu primer plato. ¿Te parece? Me parece estupendo. Vamos allá. Bueno, Antonio, vamos a emplatar el plato de arrabal. A ver qué tal está. Bueno, vamos a ver esta carne. La vamos a cortar lo más fina que podamos. ¿Qué te parece la carne? Bien, rica, buena textura. ¿Eh? Fijaos. Ahí está en el punto, ¿eh? Ahí está en el punto perfecto. Voy a cortar cuatro medallenes, porque no sé si el jurado comerá mucho o poco. Bueno, pues sabe de montes, sabe de uros y nos está salvando la vida, porque está por ahí pastoreando. Bueno, vamos a ponerla. Y vaya plato, ¿eh? Para emplatar, ¿eh, pájaro? Plato más natural imposible. Yo que estoy acostumbrado a mis pincitas, a mi historia, pero no, aquí estoy en el campo. Chico, estás en el monte. Pleno campo. ¿Eh? Vamos a poner... Qué bonito el plato, ¿eh? Vamos a poner ahí. Voy a coger la herramienta que me ha regalado... A ver, a ver, a ver, a ver. Esto me importa, a mí era el emplatado, ¿eh, Eudal? ¡Hala! Vamos a poner ahí... Esta puede que le echar mucho. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué maravilla! Tienes arándanos, si quieres, y frambuesa, ¿eh? Bueno, ahora... Si quieres, ¿eh? No, voy a echarle un poquito de togala, así que he encontrado aquí en el campo. Ahora, esto sí. Para darle un toque picante, un toque canalla. Voy a echarle un poquito de un vinagre de frambuesas, que lo que nos va a hacer es que nos va a terminar de ayudar de macera. Esto no lo puedes probar todavía, ¿eh? Primero el jurado. Una reducción de soja. ¡Hala! Y por último, otra cosa que nos ha regalado el monte maravilloso. La remolacha. Remolacha liofilizada. Se vamos a poner un poquito de remolacha. Esto es categoría. ¿Eh? Una remolacha que le va muy bien ese toquete roso. Aquí donde estamos. ¿Eh? Qué bonito. Pues este es nuestro plato con uro. Pues nada, vamos al emplatado. Está claro que no se puede competir. Sí se puede competir y se debe. Enseguida el plato del emplatado de Eudal Carbone. Qué lujo de... Está atardeciendo los pájaros. Eudal ya se ha acabado. Pero no te quemas. Ah, que ya lo has cambiado. Bueno, emplatado. No dice nada. Está tan concentrado que no dice nada. Nada, nada. Eudal. Eudal. Huele muy bien, ¿eh? De esta lágrima. Huele al romero recién hecho parrilla. ¡Wow! Ahora le meto unas frambuesitas. ¿Las rompes por alguna razón? Sí, para que tengan más... Como ya está la gana. No, tiene estilo emplatando, ¿eh? Tiene hueso. Oye, no tanto como tú, pero bueno... No, no. Ojo, ¿eh? Algo se aprende. ¿Qué estilo? Pues ya está. ¿Chorrito de aceite, no? Sí. Sal. Sal. Tengo aquí. Tengo todo aquí. ¿Tú con esto, cada vez que vas al campo, vas con todo esto? ¿Qué? ¿Con todo el kit? Así coge lo que necesita con esa sal, ¿no? Sí. Solo. Una pinta maravillosa. Pues nada. Eh, aquí. Eh, espera, espera. Que le ibas a robar picantito, ¿has dicho? Ah, sí, claro, por supuesto. Oye... A nuestro jurado no sé si le gusta el picante o no, pero... Creo que sí, que sí. Si garashi toko choki, ¿cómo es? Shishimito garashi. Es que bueno, a mí también me gusta y como yo también lo voy a probar. Pues nada, oye, muchas gracias. Todavía no has acabado, ¿eh? Vamos a ver los platitos, viene nuestro jurado y nos vamos a hacer el huevo de oca para despedir el programa. Qué ganas de probar, qué ganas de probar. Así que nada, vamos a probarlo. Enciller de Silos, sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torres Hilo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torres Hilo. Descúbrelos. Llegó el momento de catar. Obviamente hoy tiene que ser Fanny la que cate los productos y nos diga quién ha ganado o si ha habido jaque al chef o no. Mientras, hemos pensado que hacerle los huevos de oca que nos han regalado, hacerlo en la piedra, si igual se desparramaba un poco. Entonces, tenemos aceite ahí calentando, que nos lo vamos a zampar ahora. Fanny, ¿por cuál quieres empezar? Pues empezamos por este mismo. Pues venga, aquí estamos ya sabes dónde estamos. Yo como la prehistoria, con la mano. ¿Algún consejo para comerlo? Que metas rambues, arándano o algo. También. Tú también quieres, claro. Pues no me hagas el menos, vamos a darle... Yo tampoco. Venga, vamos a tomar un arándano. Como sabe el romero... Sí, tiene toque a hierbas, es muy bueno. Aromático. Sí. Largo de sabor. Que tú no tienes que decir nada. Que tiene que ser nuestra... Todavía no dirás nada. Está muy bueno. No dirás nada más. Muy rico. Ahora el Antonio, no dirás nada, solo pruébalo. Allá va. Yo recomiendo que pruebe con todo, ¿eh? Con un poquito de todo. Con fresas, con machu picchu de eso que ha hecho. Con un poco de todo. Te sirve de pan. ¿Quieres pan? No digas nada, ¿eh? Venga, ahora yo te... Mientras terminas de comer, yo te voy a decir que me tienes que... Primero, sin decir quién ha ganado, pues eso, definir el plato. A ver, por ejemplo, este que lo tienes más de recuerdo. Este que tengo más de recuerdo. O mejor, os voy a decir los dos así, de golpe. Yo creo que este es exactamente lo que nos define como humanos. O sea, saca lo más prehistórico de nosotros. Bueno, Y si... Y yo que estoy seguro que si mañana nos encuentras en el campo, esto es lo que haría. Y es perfecto. Está buenísimo. Este otro, pues tiene la mezcla del monte. Este quizás es más el animal y este ha mezclado pues los sabores del animal junto con los frutos. No se te queme. Yo creo que... Ahora, te tengo que hacer la pregunta. La pregunta es, ¿ha habido hackear el chef? Y tú me dirás, si es que sí, ¿ha habido hackear el chef? Quiere decir que gana Eudal y si no ha habido hackear el chef, pues quiere decir que gana Antonio. No tiene... Así que... No, no te dejes, no compitas. La gente compita. Pero es un programa que se llama hackear el chef. Hay que hackear. ¿Ha habido hoy en Salguerro de Juarros, plena Sierra Tapuerca, hackear el chef? Pues el arqueólogo a la arqueología y el cocinero a la cocina. ¡Antonio Arroba, al lado! No ha habido hackear el chef. No va el aceite. Claro, como tiene que ser. Bueno, Fanny, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y que nos hayáis facilitado todo este trabajo. Es una pena que en la tele no puedan probarlo porque... Quita, quita, que entonces ya se nos acaba el programa. Si quedan todos a probar, así está mejor. Que nada, que nosotros vamos a hacer el huevo de oca y terminamos el programa. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pero yo me he quedado a comer el huevo también. Por supuesto, por supuesto. Chaca el huevo, que tenemos que despedirnos. ¿No sabes el placer que ha sido para nosotros y para mí que hayas estado hoy? ¿Me haces caso o miras el huevo de oca? Tienes una ganas de meterle el pan que para nosotros ha sido, ¿verdad Antonio? Un placer enorme que hayas estado con nosotros. Es un lujo. Como todos los que tenemos en Hack al Chef, pero hoy ha sido un lujo, lujazo poder cocinar aquí con... Se nos ha olvidado el libro de Antonio. No, no, pero se lo voy a mandar. Por eso, pero te lo voy a mandar. Espero que sí. Sí, sí, sí. Ya, Fanny, gracias como te hemos dicho. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a quedar aquí hasta el próximo Hack al Chef que igual es desde Barcelona, desde tu tierra, en alimentaria. Pero de momento nos tenemos que quedar aquí comiendo estos huevos de oca que nos ha dado Manolo. Ocas del Duratón, así que... Chao pescao. Adiós. Adiós. Nos vemos. ¡Ataque laudad! Ahora sí. ¡Ataque laudad! ¡Ataque laudad! ¡Ataque laudad! ¡Ataque laudad! Un día de pequeño, amo me dieron y yo tonto de miles, dije que no lo quiero, empiezas a estirar ya que yo, jamás se rompe la pezuña y el gancho, donde se cuelga, si luego me dan vino, si se revuela. ¡Gracias!